del país, entender la situación en la que hoy se encuentra la economía nacional y nosotros en el antesal, en el preludio de este programa, conversamos un poco con Adrián Pabel y decíamos que el gobierno nacional ha empujado a una disyuntiva a la ciudadanía y la disyuntiva es bastante clara, o el estrangulamiento financiero o el impacto del COVID-19 con todos sus efectos y secuelas. ¿Cómo interpretar entonces hoy por hoy este contexto que sigue siendo catastrófico para la mayoría de ecuatorianos? Buena tarde, bienvenido. Gracias Andrés, buenas tardes, un saludo también para Harold y un abrazo muy fuerte y sentido para la ciudadanía. Lo que vivimos efectivamente es catastrófico y lo habíamos descrito nosotros así hace algún tiempo Andrés, habíamos señalado que el mundo vive una pandemia provocada por el coronavirus, pero el Ecuador vive una catástrofe provocada por el moreno virus. Este virus de alguna u otra manera está próximo, ojalá, a dejar el país. Ya voy a hablar sobre qué nos puede deparar con el próximo gobierno, al menos quiero desearle al Ecuador buena suerte, pero también tengo el convencimiento de que el modelo económico, social y político ofrecido por el candidato ganador Guillermo Lazo no es el que el Ecuador necesita. Y Andrés, te digo esto no por una suerte de cerrazón o no porque no quiera mirar hacia adelante en el tiempo, sino porque lastimosamente lo que se ha visto, se entiende y se conoce de la posición de Guillermo Lazo es lo que el Ecuador ya vivió en los años 80, 90 y que hoy justamente me pedías una primicia, se está discutiendo en la Asamblea Nacional. ¿Qué se discute hoy en la Asamblea Nacional? Por ejemplo, una ley que le llaman de fomento de la dolarización, pero que al final del día no es sino una ley para secuestrar al Estado de parte de los banqueros y capturar espacios de tomas de decisión y que las decisiones que se tomen vayan en beneficio del sector financiero y bancario. Una suerte de cinismo increíble, como el cinismo que tuvieron cuando llamaron ley humanitaria a la ley que abarató los despidos y consagró como política de Estado la precarización laboral. El cinismo que tuvieron cuando le llamaron ley de simplificación a la ley que creó el 2% de impuesto a las ventas de pequeños y medianos negocios, ¿no es cierto? O como el cinismo que tuvieron cuando hablaron de reactivación productiva y terminaron perdonando 1.800 millones de dólares, ¿no es cierto? Por concepto de impuestos que no pagaron 16 empresas y por utilidades que esas mismas 16 empresas no pagaron a sus trabajadores. Para no extenderme, porque lastimosamente el diagnóstico podría ser aún más largo e igual de penoso, debo decirte que en términos económicos tenemos el decrecimiento, uno de los decrecimientos más grandes de América Latina. En términos sanitarios, ya ves el desastre que ha sido el manejo de la pandemia y ahí creo que espacios como algunos asambleístas de la Asamblea Nacional, déjame ponerte mi caso, odioso hacerlo, pero lo hablo en primera persona porque yo he puesto un juicio político al señor Ceballos, jamás le llamaré ministro de salud al que terminó haciendo pedazos de la salud pública, pero decía que así como puedo reconocer en la Asamblea Nacional un espacio de preocuparse por los derechos de los ecuatorianos, también quiero reconocer a la Defensoría del Pueblo por haber tomado acciones y haber tenido la decisión de en algunos casos enfrentar estos problemas, ¿no es cierto?, con entereza. Y para cerrar, en el caso de la Defensoría, quiero hablar bien del informe que hicieron de cuerpos extraviados incluso en época de pandemia, cuando la gente moría en Guayaquil. Y este gobierno indolente no atinó más que tirarle un cartón para que puedan enterrar a sus muertos. Al día siguiente pagaban dos mil millones de dólares de deudas que se vencían en el dos mil veintidós y en el dos mil veintitrés, en ese contexto tan dramático, hasta extraviaron cuerpos de personas que habían fallecido y a sus familiares o no les entregaban el cuerpo o les entregaban las cenizas de alguien que no era su familiar. Con eso te digo todo, Andrés, insisto, podría seguir, pero lo que ha venido pasando en el país es lamentable y quiero tener expectativas democráticas de que esto mejore. Todo gobierno entrante tiene los famosos cien días para ver cómo le va. Nosotros le hemos dicho, cuente con nosotros para lo que pueda ser positivo para el país. Evidentemente no cuente con nosotros ni para golpear a los derechos de los ecuatorianos, ni para paquetazos a las poblaciones más necesitadas. Ha sido muy desastrosa la gestión del gobierno respecto al manejo de la pandemia y ahí están los resultados miles de fallecidos. Se escucha abajo, Adrián, perdón. No sé si soy solo yo, pero... Si le escucho, Pablo. Tengo algún problema. Bueno, decía a los invitados que sin duda la gestión del gobierno ha sido desastrosa en el tema de la pandemia y hoy estamos tratando un tema de mucha preocupación para justamente la ciudadanía y es el relacionado a la reventa, la especulación de medicamentos para tratar el COVID-19. Y ante esto justamente quiero plantearle a Harold Urbano cuál es la situación respecto a este tema, qué es lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo, si es que ustedes están obviamente recibiendo denuncias. No sé si tienen alguna estadística y cuáles son las gestiones que se están llevando adelante al respecto. Buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. Andrés, un saludo a la distancia. Pavel también. Saludar todo el trabajo que ha hecho en la Asamblea desde varios espacios. Sé que usted y muchos otros asambleístas han estado comprometidos por los derechos, con los derechos y con la gente. Creo que eso es lo principal y lo primordial en una Asamblea Nacional. Por otro lado, también el Ejecutivo debería tener como norte obviamente el cumplimiento de los derechos, porque eso dice la Constitución. Y para eso está la Defensoría del Pueblo, para hacer control de que ese objetivo no se desvíe. ¿Por qué? Porque toda política pública, toda norma, tiene que tener como eje central el garantizar y respetar los derechos de las personas. Uno de los derechos fundamentales es el derecho a la vida relacionado íntimamente con el derecho a la salud. Y ahora que estamos en esta pandemia, ya casi más de un año, no hemos tenido la respuesta adecuada por parte de los funcionarios de la función o del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que debía hacer y lo que le ha venido exhortando constantemente la Defensoría del Pueblo al Ministerio de Salud, a la Presidencia de la República? Fortalecer el sistema de salud pública. Si hacemos un comparativo de lo que pasaba en marzo del año 2020 a marzo del año 2021, creo que no tenemos o no hemos superado ese límite o esa base de garantía del derecho a la salud, de acceso, de accesibilidad, de adecuabilidad, de disponibilidad de medicinas, de camas, de médicos y de otro tipo de insumos en el sistema de salud pública. ¿Qué ha hecho el Ejecutivo? No ha fortalecido el sistema de salud. Y uno de esos temas más importantes dentro de ese fortalecimiento era tener disponible las medicinas para la atención, no solamente para enfermos de COVID-19, sino en general para todas las personas que se atienden en este sistema. En relación al tema de enfermedad COVID, hemos visto a nivel nacional, tenemos cerca de 16 investigaciones defensoriales abiertas a nivel provincial, tenemos una investigación macro a nivel nacional sobre el desabastecimiento de medicinas en razón de la pandemia COVID-19 y nos hemos dado cuenta que no existen o no existe la disponibilidad de medicinas tanto para UCI como para las personas que se encuentran en terapia intermedia o atención ambulatoria. Puntualmente casos de medicinas como el tocilizumab o actemra, que tanto, del cual tanto se habló durante la pandemia, está desabastecido, algo que se utiliza no solo para COVID, sino para otras enfermedades, el fentanilo también, por ejemplo, sobre el cual estamos haciendo investigación. No existe stock suficiente para poder atender a las personas en situación de UCI o en terapia intermedia. ¿Qué está pasando? Las denuncias constantes en la Defensoría son que se envía a comprar a las personas, a los familiares de los enfermos que están en UCI, estas medicinas, y se genera un mercado paralelo al mercado formal, un mercado informal, en donde la especulación hasta la extorsión se encuentra inmerso en estos temas. Podemos hablar mucho más de esto, tiene muchas aristas administrativas, penales, pero la Defensoría del Pueblo está en esa investigación y se encuentra fortaleciendo también la información que tenemos en todas las provincias del país. Muchas gracias, Harold, por esa apreciación. Yo quisiera retomar el diálogo con Pavel, porque la situación es crítica y creo que los medios de comunicación y los periodistas, hay que hacernos un mea culpa, no hemos tenido la capacidad de describir y explicar lo que hoy sucede en el país. Y creo que se ha construido un relato fuerte en torno a una serie de eufemismos y no a las prioridades que hoy tiene el Ecuador. Hoy por hoy tenemos una crisis que cada vez se va agravando más, esperemos que no terminemos como Brasil, con mil muertos diarios, pero a la par también una crisis económica y eso también es preocupante, porque en las recientes medidas del COE nacional se ve que el gobierno nacional empuja a la ciudadanía a una disyuntiva, y esa disyuntiva para la gente que depende del comercio informal, del día a día, es complicadísimo decirle quédate en casa mientras no existe un plan que permita de alguna forma su reactivación económica. Y aquí quiero citar un dato que es bastante interesante. Fíjense lo que dijo Joe Biden sobre subir los impuestos a las grandes empresas, que la carga impositiva a la presión fiscal pase del 21% al 28%, o incluso la misma reactivación económica que propone Estados Unidos y no precisamente un país comunista con la posibilidad de dar dos mil dólares a todos los ciudadanos que no tengan ingresos en este contexto de sindemia. ¿Cómo interpretas esto o cómo interpretar esto, estimado Pavel? Yo creo que efectivamente, Andrés, cuando tú decías este conjunto de eufemismos es totalmente cierto, ¿no? Totalmente cierto, porque fíjate que hoy mismo estamos discutiendo una ley que la llaman de defensa de la dolarización. En definitiva, ¿para qué sirve esa ley? Para crear dos juntas de regulación con miembros provenientes del sector privado, violentando la constitución, no solo la actual, sino la de 1998, que ya te señalaba que los actores regulados no pueden ser parte de órganos de regulación, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos discutiendo en este momento. Ese tema de arreglo, si tú quieres, o de cooptación, secuestro de espacios de poder, le llaman ley de defensa de la dolarización. Otro eufemismo con el que quisieron enfrentar la crisis es a la ley humanitaria, ¿no es cierto? Que le pusieron el nombre de humanitaria, pero que en realidad hizo dos cosas. Abarató el despido y consagró como política de Estado la precarización en el Ecuador, ¿no es cierto? También pasó lo mismo. Y así un conjunto de cosas, Andrés, y me parece que lo que viene pasando, y yo hubiera esperado que esto tenga un cambio, si quieres, incluso con el propio proceso de las elecciones, es que los órganos públicos nos dediquemos a atender los problemas de la gente. Y acabo de intervenir, yo estaba muy nervioso de que se me cruzara la intervención que hacía en el pleno con la entrevista a la que me habías invitado cordialmente, agradezco mucho por eso, Andrés, ¿no es cierto? Y decía que, ¿qué le vamos a decir a la gente que está muriendo? A las empresas que están quebrando. Tranquilos, ya tenemos dos juntas de regulación y estas tendrán representantes de la banca. Por Dios, ese es el nivel de debate hoy en la Asamblea Nacional, cuando tenemos falta de vacunas, hospitales abarrotados, falta de decisiones públicas, ¿no es cierto? Que las ha venido reclamando también la Defensoría del Pueblo y que hoy tenemos ejemplos. ¿Cuánto tiempo se han demorado, Andrés, con estos eufemismos también, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se demoraron en ponerle un techo a al costo de las pruebas PCR? Tú puedes calcular cuánta gente dejó de hacerse una prueba en este más de año y medio o año y meses de funcionamiento de la pandemia porque no regularon el acceso a esa prueba. Seguramente, no tengo el dato exacto, pero seguramente ya en el precio que está fijado no están perdiendo, sino que al menos, ¿no es cierto?, se han cubierto los costos y alguna ganancia habrá. Las pruebas llegaron a estar 90, 100, 120, en otros lados en 60, sin ninguna lógica de regulación. Lo mismo, ¿no es cierto?, este ejemplo que te pongo en las pruebas puede pasar para cualquier ámbito en el que tú te pongas, en el que pongas como ejemplo. Me parece que la propia Defensoría, Harold me podrá corregir, ya planteaba algún elemento. ¿Por qué el Estado no toma, por ejemplo, a clínicas que están en este momento ocupadas al 30, 40 por ciento de su capacidad? ¿Por qué no las toma, no es cierto?, en época de pandemia, después arreglarán los costos, pero salva a la gente que se está muriendo. ¿Por qué no han, por qué no utilizaron los dos mil millones de dólares que pagaron a dos bancos de deudas que se vencían en el dos mil veintidós y en el dos mil veintitrés para construir centros ambulatorios de atención? Es increíble, y cierro con esto, Andrés, si ya fue, ¿no es cierto?, penoso que no estemos preparados para el primer embate de la pandemia, pero si quieres portarte lo más generoso del mundo, puedes decir, bueno, en la pandemia el mundo no estaba preparado, sucedió, hoy ha pasado un año y meses y tenemos el segundo embate, ¿no es cierto?, y recién ahora toman, por ejemplo, una decisión que lo hubieran podido tomar hace años, que es la regulación de las pruebas PCR. Es decir, en esta lógica de eufemismos, lo que ha terminado pasando es que Moreno ha venido en el último año merendando arroz con huevo todas las noches, porque recordémonos que eso es lo que nos dijo, ¿no?, que cuando él merendaba arroz con huevo, dormía tranquilo, el país no le importaba mucho, así que yo estoy a punto, con esto termino, Andrés, de mandarle una carta a quien esté encargado de la cocina, en tarondelé, y decirle, por Dios, dele algo distinto de cenar al señor Moreno, porque mientras siga comiendo arroz con huevo, ¿no es cierto?, este país sigue yéndose a la debaca. Coincido justamente con lo que dice Pavel, y todos los ecuatorianos se preguntan lo mismo, ¿por qué no se reguló los costos de las PCR hace mucho tiempo?, hace un año que empezó la pandemia y recién se lo hace hoy día. Sería interesante cuantificar los millones de dólares que obtuvieron de ganancia justamente las clínicas privadas. En la pandemia los que ganaron sin duda fueron las entidades bancarias y el sector privado de salud. Pero yo quiero retomar el tema de lo que está realizando la Defensoría del Pueblo. Harold ha señalado que se han realizado 16 investigaciones en las unidades hospitalarias y justamente una de las denuncias tiene que ver con que los pacientes, los familiares de los pacientes tienen que ir a comprar la medicación en el exterior, en las farmacias particulares y retornar al centro hospitalario. Pero lo más grave de esto es que nosotros hemos tenido también denuncias de que un familiar llega con la medicina y ni siquiera le suministran a su ser querido, sino que eso se desvía al interior y va a parar hacia otro paciente escogido por los médicos que seguramente tendrá influencias. ¿Qué otros detalles más a profundidad se tienen de estas investigaciones que ustedes están realizando desde la Defensoría del Pueblo, Harold? Bueno, gracias Adrián por darle tanta importancia al tema de las medicinas. Voy a retomar algo que dijo Pavel, el hecho de que la Defensoría haya exhortado a que se utilice la infraestructura privada de las clínicas en la atención de la pandemia es un efecto de toda esta información que hemos tenido durante este año y más de pandemia de COVID-19 y de la inactividad y la ineficiencia del fortalecimiento del sistema de salud pública. Entre eso, ¿sí? Entre esas denuncias tenemos el hecho de que existen redes, ¿sí? Y aquí voy a lanzar algunos datos que tienen que tomarlo Fiscalía. Nosotros vamos a informar a Fiscalía todo esto que tenemos porque hay información en donde podría haber elementos para responsabilidad penal. Existen redes de especulación, ¿sí? De venta con elevadísimos costos de medicinas que se encuentran actuando dentro del sistema de salud pública, ¿sí? Hay gente que es parte del sistema y gente que no, pero que han estado jugando con la salud de la gente, especialmente en el marco de las medicinas, los medicamentos, el uso de estas medicinas por parte de pacientes. Ya más personalmente, no voy a hablar de la investigación defensorial, voy a hablar de una experiencia ya personal. Un familiar mío, por ejemplo, estuvo en una cama UCI y esto es parte de la información también que tiene la defensoría. No solo lo viví yo, sino lo vivimos muchos de los ecuatorianos y muchas de las personas parte de la defensoría del pueblo, ¿sí? Estuvo en UCI, nos pidieron los medicamentos, los encontramos a un costo elevadísimo, como la vida está sobre todo, hicimos el esfuerzo de lograr encontrar la medicina y luego no sabíamos cómo poder controlar que eso llegue a nuestro paciente. ¿Qué hicimos? Intentamos verificar el tema y nos pedían, por ejemplo, 10 ampollas de A medicamento, ¿sí? Pero la receta no era una receta de 10 ampollas de A medicamento, sino era una receta de 3 ampollas y 7 quedaban libres, no sabíamos a dónde van. ¿Quién tiene que dar cuentas sobre el uso de la medicina comprada o por el Estado o comprada por los familiares? Las personas que están a cargo del sistema de salud, las personas que están a cargo de los hospitales, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quisiera llamar la atención o qué es lo que quisiéramos llamar la atención luego de esta investigación, más allá de las responsabilidades penales y civiles? Que no existe rendición de cuentas por parte de las autoridades del sistema de salud pública. ¿Han pasado cuántos ministros? Pavel me puede dar el dato justo durante la pandemia. ¿Cuántos ministros de salud? ¿Alguno ha rendido cuentas sobre la medicina, sobre los contratos, sobre todo lo que ha hecho durante la pandemia? No, no ha rendido cuentas. Estamos en un proceso de juicio político, ¿sí? Esta información, que es una información tan desmenuzada, no es una información que de alguna forma es importante para la fiscalización, pero debe haber un proceso de rendición de cuentas local. Y ese proceso de rendición de cuentas local atraviesa la participación ciudadana, el hecho de que la ciudadanía se empodere y empiece a pedir esa rendición de cuentas en la localidad, en cada una de las provincias. No vemos control, sí, control de fondos públicos y peor aún, control de fondos privados. Ya en el hecho de pedirle una medicina a una, a un familiar, sí, ya hay una violación a la ley. Peor aún, sí, en relación al control del uso de esos bienes, que son bienes privados que ingresan al sistema público y que uno no sabe cómo se están utilizando. Existen irregularidades, tenemos que pedir cuentas y para eso está también los medios de comunicación. Qué bueno que le demos importancia a este tema, porque casi no se ha hablado y creo que tenemos que aterrizarlo a los territorios. Los medios de comunicación en el territorio tienen que hablar de estos temas para poder desenmascarar esto que está pasando y poder pedir rendición de cuentas a las autoridades. Parte de la política también es adelantarse un poco a los hechos, ¿no? Yo quisiera hacer un breve recuento de lo que ha sucedido en estos años, estimado Pavel. Recordemos que en 2018 empieza una crisis de seguridad en frontera norte que se extendió durante seis meses, inédito en la historia del país. Coche bomba, periodistas secuestrados, una consulta popular también de por medio que facilitó que el Consejo de Participación Ciudadana haga de las suyas. Ratifica un contralor que hoy está siendo procesado por delincuencia organizada. Y ahí vamos sumando en los hechos, ¿no? En la situación de octubre, cuando el gobierno nacional dio la orden de que disparen a la cabeza de los manifestantes. No lo digo yo, lo dice el propio informe de la Defensoría. Muertes extrajudiciales, la ley de apoyo humanitario, más de un millón quinientas mil personas desempleadas, la fuerza mayor que se invocó constantemente. Y a eso, para ponerle la cereza en el pastel, digo, más de cincuenta mil muertos, según los datos extraoficiales de algunas entidades que han fiscalizado el impacto de esta sindemia. El doctor Torres nos daba una interesantísima variable explicativa a la situación que vive el Ecuador. Él decía, Moreno no es incapaz y el gobierno de Moreno no es no es incapaz. El Moreno, el gobierno de Moreno es muy capaz, es capaz para el 2% de la población, no para el 98% de la población. Y yo creo que él padece, decía él, de una sociopatía, pero una sociopatía institucionalizada. ¿Cómo entender lo que sigue sucediendo hoy en el país a la luz de estos hechos y pensarse algún momento el gobierno saliente y el gobierno entrante va a poder romper con esas prácticas tan enquistadas en la estructura estatal hoy por hoy? ¿Qué nos puede decir Pavel al respecto? Gracias, Andrés. Mira, yo quiero coincidir con el doctor Torres desde otro enfoque, pero seguramente más o menos hacia la misma idea. Lo que ha pasado en el ámbito de seguridad institucional, salud, educación. ¿Por qué salud? Tenemos más de 50 mil muertos, ¿no es cierto? Muertes en exceso. ¿Por qué educativo? Porque tenemos seis de cada diez estudiantes que no están estudiando. ¿Por qué lo institucional? Porque hoy no hay nadie, ¿no es cierto? Que crea en ninguna de las instituciones públicas. ¿Por qué lo económico? Porque tenemos el decrecimiento más grande de América Latina. Seguramente uno de los decrecimientos más grandes de América Latina y una de las recuperaciones más lentas de América Latina. ¿Qué pasó con las vacunas? Las vacunas, ¿no es cierto? Hoy la gente que sí merece hace colas de tres, cuatro, cinco horas y la gente que se saltó la fila esperaba la vacuna, ¿no es cierto? Con bocaditos y música ambiental en un club como el Club Rotario. Alguien diría, ¿qué cúmulo de errores? Y ahí quiero coincidir en redes, te digo, no son errores. Así entiende Moreno la política pública. No es que se equivocaron con las vacunas, es que para ellos así funciona lo público. Ellos volvieron a la cultura del privilegio y no a la cultura de los derechos. Ellos volvieron a entender que para tener un voto en la Asamblea Nacional tenías que repartir un hospital y no fortalecer una tesis. Ellos volvieron a la lógica de que no hay problema, yo te vacuno porque eres mi suegra, ¿no es cierto? Y allá que espere el médico, ¿no es cierto? O la enfermera que está atendiendo una unidad de cuidados intensivos. No, no es que tengan un error, no es que se hayan jalado las cuadras, como se dice comúnmente. Es, Andrés, que este gobierno así entiende la política. Desprecia lo público, tiene una cultura de privilegios y no de derechos y trabaja para el 2% de la población. Y creo, Andrés, creo que el 2% incluso es grande. Este gobierno ha trabajado para, ¿no es cierto? Familias contadas con los dedos de la mano en el ámbito comunicacional, en el ámbito financiero bancario, en el ámbito de la importación. El resto, Andrés, ¿no es cierto? Le ha valido verdaderamente un comino, como en algún momento dijo el presidente. Realmente a los que votaron por él les tomó odio inmediatamente, se alió de la banca y al final tú ves que un gobierno con tan poca popularidad no haya tenido, más bien dicho, haya sido cubierto en los hechos de octubre y cierro con esto. En un informe valiente, impulsado por la Defensoría, con una comisión independiente, donde incluso participó quien fuera en su momento vicepresidente de Lazo, es increíble que la Asamblea Nacional haya votado en contra cuando nosotros presentamos un cambio del orden del día. Para que ese informe lo conozca el Pleno de la Asamblea Nacional, creo, Partido Social Cristiano y evidentemente el gobierno votaron en contra de que sea conocido. Entonces, ese minúsculo grupo de familias privilegiadas en la política de Moreno son las que le han protegido, pero después del veinticuatro, tú decías, es bueno adelantarse, a mí me parece que después del veinticuatro de mayo, la palabra favorita del país va a ser fiscalización. Bien, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Quiero finalizar este diálogo consultándole brevemente a Harold. ¿Cuándo se va a hacer la presentación de la demanda ante la Fiscalía Nacional respecto de lo que usted ha señalado de la existencia de redes de especulación de medicamentos al interior del sistema de salud público? Bueno, Adrián, en relación al tema de presentar a Fiscalía toda la información, estamos preparando esto durante este mes, creo que este mes se cerrará toda la investigación, necesitamos tener toda la información clara de todas las provincias del país y se presentará una sola, un solo bloque aquí a la Fiscalía General para que se pueda hacer este control a través de la responsabilidad penal. Comparto con Pavel, creo que la palabra más llamada después del veinticuatro de mayo debería ser fiscalización, la que todos tengamos en la boca, fiscalización a nivel local, fiscalización a nivel nacional, control social, control político por parte de las personas que se encuentran en el organismo político, control social por parte de la ciudadanía, la participación ciudadana. Entonces, en ese sentido, creo que esto va a ser un granito de arena para que no siga pasando. Esperemos también que cambie la política pública y deje de ser una política pública que tenga una animadversión hacia lo público y se consolide el sistema de salud pública tanto para la vacunación como para la atención. Bien, quiero agradecer a Harold y a Pavel por habernos acompañado en este diálogo, esperamos contar con su presencia en futuras ocasiones. Buenas tardes y gracias. Muchas gracias. Gracias, con todo gusto. Con todo gusto, muchas gracias. Hasta luego. Doctora Costa. Tenemos mucho que comentar, pero vamos a dar una cosa porque tenemos que cumplir también con eso. Vamos entonces. Punto Noticias.